Farseta por tango en la, partimos de seguida en tres extractes con el pie ascendente en 1, 2, 3 Con 5 en cuarta y cuarta en el 2 Pasamos rajeados Y otra vez el pello Y repetimos otra vez Y ahora con segunda cuerda en tres extractes y tercera en tres extractes Hacemos bajada ligando cuarta Repito un poquito más rítmica Pasamos con el metrónomo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!